Revienta a los pescadores con su carga pa' meter Revienta a los pescadores con su carga pa' meter al puerto de sus amores donde ciega su mujer El puerto de tus amores, los vestidos de tu mujer Pensando donde vas a este amor, pensando donde vas a este amor Te vas porque aquí en la playa no hay contra de tu mujer Te vas porque aquí en la playa no hay contra de tu mujer Regresa los pescadores con su carga pa' vencer Regresa los pescadores con su carga pa' vencer El puerto de tus amores, los vestidos de tu mujer El puerto de tus amores, los vestidos de tu mujer Pensando donde vas a este amor, pensando donde vas a este amor Te vas porque aquí en la playa no hay contra de tu mujer